Este día es muy especial para mí, he esperado mucho tiempo y gracias a Dios ya llegó el día. Estoy muy agradecida con mis papás que me hicieron todo para que yo estuviera, para que mis sueños se hagan realidad. Y a las familias que vinieron de lejos, muchas gracias. También les quedan gracias a mis chambelanes que estuvieron conmigo acá de práctica. Fue una experiencia muy bonita y nunca lo voy a olvidar. Gracias. Quiero darle gracias a Dios por este día que Dios permitió que podamos festejar esos 15 años. Hoy este día es gracias a Dios por su vida y pues por cuidarla y guardarla y desearle lo mejor, lo mejor de aquí, que empiece una nueva etapa en su vida. Gracias a Dios y pues desearle lo mejor, que le eche muchas ganas y que siga siendo una buena hija. Hola, Johanna, mami. Quiero felicitarte en este día muy especial, tanto para ti como para nosotros. Doy gracias a Dios primeramente por tu vida. Ahora en esta nueva etapa que vas a ser adolescente, señorita. Quiero felicitarte y nunca cambies mami. Sé siempre una buena niña, como siempre lo has hecho. Que Dios te bendiga, hoy y siempre. Chau. 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 Happy birthday Joanna, congratulations turning 15 and I'm glad that you picked me as one in Chambalanta that's all I have to say It was fun at practice when we ripped your dress I had fun having practices with you and congratulations turning 15 Hey Joanna, happy birthday You're a really nice person and I would like the best for you and I really like how we were friends for like three years now and it's been really great You're really nice and I hope you have a good one Life is just like a boomerang White Polarang Control times and out It's like a boomerang So now it'll free And now it'll be Life is just like a boomerang ¡Suscríbete al canal! Happy birthday, you know, it's been a special day for you. Just wanted to make the best for you, you know, being your man. I hope it's a very good night for you and yeah, many more years to come.